Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Por la paz y el amor, luchamos sin vacilación Con fuerza, firmeza y fe, como una sola nación Vamos ganando la paz, construyendo el porvenir Nuestra causa triunfará, porque es la causa del amor Que santinos nos dejó para vivir siempre en paz El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Venceremos Con Daniel, el pueblo es presidente Espera a Nicaragua, siempre con el frente Vamos adelante, por nuestra Nicaragua Siempre nuestro pueblo, en paz y alegría Con Daniel, el pueblo es presidente Espera a Nicaragua, siempre con el frente Vamos adelante, por nuestra Nicaragua Siempre nuestro pueblo, en paz y alegría Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante, vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante, vamos con Daniel, lo saben Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Venceremos Venceremos ¡Gracias!